Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. Ahorita les vamos a mostrar la playa, porque vamos para allá a dar un paseo, a darnos un chapuzón en este tiempo de calor. Así que aquí vamos con My Husband, mi vida. Sí, mi amor, aquí vamos. Hola. Aquí vamos en Singa. Saluda a nuestros amigos y amigos, familiares. Un saludo a todos los suscriptores. Si a los que no se han suscrito, suscríbanse y denle like y compartan el video. Sí, aquí les vamos a estar haciendo videos, unos videos para que se entretengan ahí en casa o donde sea que estén, que nos vean. Y muchas gracias por vernos. Tengan todos buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo nuestros videos. Así es. Y regresamos con más. Aquí vamos directo a la playa. Este video lo estamos haciendo especialmente para ustedes, para que ustedes se entretengan ahí en sus casitas, en sus trabajos, donde sea. Y háganse a la idea que aquí va con nosotros. Por eso les vamos grabando aquí la carretera. Recuerden siempre que uno pone y Dios dispone. Así es. Vamos ahorita con todos los poderes a pasar una vuelta. Ya es tarde porque tocó trabajar, pero te he perdido un ratito. Te he perdido un par de horas a disfrutar un ratito del clima. Porque ya se va, nunca lo habíamos salido en todo el año hasta... Me gustaba la pandemia, me gustaba todo cerrado, pero queríamos darle una vuelta. Sí. Para disfrutar un ratito de... Este sábado a grabar. Todo el año casi no hemos salido por lo mismo de esto. De esto que estamos pasando. Así que vamos ahorita a disfrutar ya quizá los últimos días del calor aquí en Houston. porque ya luego viene el frío y ya uno ya no puede salir a las playas ni a turicentros porque pues lo cierra. Y ya uno anda bien abrigado. Así es. Hasta bañarse en la casa, ¿verdad? Así es. Haga tiempo que ahorramos champú y jabón porque se baña una vez a la semana uno, nada más. No, tampoco así. El clima lo amerita. Mi esposa viene a la quincena, pero yo por una semanita está bien. No, el mes, el mes. No, no crean, no crean. Siempre nos bañamos porque pues gracias a mi padre celestial tenemos el agüita caliente ahí. Pero como sea, cuando uno pues se quita la ropa y pues entra al baño se siente frío. A mí no me gusta que haga mucho frío por mis arbolitos porque tengo que estarlos tapando con codijas para que no se me sequen porque pues del frío se mueren. Las plantitas cuando están chiquitas. Ya los árboles grandes pues aguantan. Pero la verdad pues yo prefiero el frío y no el calor. ¿Y tú? Pues si te das cuenta la gente siempre está... Inconforme. Inconforme con lo que mi padre celestial nos da porque estás gordo, quieres estar flaco. Estás flaco, quieres estar gordo. Ajá. Tienes pelo lacio, lo quieres chino. Sí. Tienes un carro, tienes una troca. Tienes una troca, quieres un carro y... Ajá. Siempre es la polémica de que tienes... Estás en tiempo de calor, ay quisiera ir al frío, estás en tiempo de frío. Ay no me gusta para nada el frío. Que quisiera ir a la playa, decíamos. Quiero el calor. Quiero andar en chón, en pura tanga, en puro pedo. El pedo es de que... Simple y sencillamente no estamos conformes. Nunca, nunca, nunca. Nunca somos unos malagradecidos con nuestro Padre Celestial. Tantas cosas bellas que nos da. Tienes una carnita asada y ya estás chingando. Ay mira aquí hay unos camarositos, un coctel. Un pollo dice. Un pollo, te vemos un pinche coctel de camarón y ya estás chingando. Ay ya nos ha hecho una parrillada, nada. Verrúmbale. Pero usted se ha hecho aceptar como viene. Si está frío, agradecerle a Dios que tenemos frío. Si está calor, gracias a Dios que está caliente. Si está lloviendo, bendiciones de Dios y... Si. Siempre echarle ganas. Dios, Dios siempre nos da las oportunidades más grandes del mundo de salir adelante. Así es. Recuerden siempre esto, que Dios aprieta pero nunca nos ahorca. Nunca nos ahorca. Nunca nos ahorca. Ajá. Así es, todo problema tiene solución. Toda esta vida tiene solución, menos la muerte. O sea, que nunca piensen en eso. Siempre piensen positivamente que es un hoyito que estamos pasando y lo vamos a salir adelante. Con la voluntad de Dios, siempre creyendo fe en mi Padre Celestial. Todo va a salir bien y adelante. Así es. Tiene razón mi esbozo en decir eso porque... Pues así es. Todo tiene solución y pues a cada problema pues tenemos que buscarle el lado y aferrarnos a Dios. Que Dios nos saca de cualquier... Nos saca de cualquier problema. Y ya vamos tarde pero vamos despacio porque no nos gusta manejar a alta velocidad. Como ellos han dicho, tarde pero sin sueño. Sí, porque es muy peligroso. Temprano y con sueño pues no. Sí, y pues la vida es linda. A pesar de los altos y los bajos que nosotros tenemos. Problemas y no problemas. Hay más ratos felices y todo ser humano creo que somos así. Pero la verdad la vida es linda. Y no nos gusta ir a alta velocidad porque pues hay muchos accidentes. Recuerdo cuando mi hijo manejaba moto mi vida. ¿A ti nunca te ha gustado manejar moto verdad? No sé, no sé usarla. No sabes usarla. Y pues él tenía unos amigos. Tenía como cuatro o cinco eran. Salían en grupo. Ajá. Y entonces andaban ellos, bueno uno de ellos ya era experto en manejar motos verdad? Porque se iba a hacer carreras allá a San Miguel a un lugar que no se llama, allá por Morazán creo que iban a hacer carreras. Entonces se llamaba Denny y le decían el chocho porque él era de Nicaragua. Pero él pues tenía muchos años de vivir en El Salvador, ahí en San Miguel. Y pues se habían hecho mucho, muy amigos con mi hijo. Y una vez pues salieron todos, los cinco en una moto cada uno. Ajá. Ay no mi vida, ahí. Solo fueron a tener un gran accidente. Dos de ellos y fallecieron. Wow, qué triste. Fallecieron. Mira ese trauma como que le ha quedado a mi hijo. Que desde entonces él aborreció las motos. Y su moto la vendió después de eso porque dijo que él ya no quería saber nada de moto. Porque él vio como sus amigos quedaron pero como untados en el pavimento. Uno de ellos, mira, uno de ellos quedó del impacto porque chocaron contra una troca. Y entonces, y del impacto él fue a quedar colgado en las ramas de un árbol. Imagínate, ahí quedó colgado. Y llegaron a auxiliarlo, él todavía estaba vivo. Pero él se le había metido como en el pecho, se le había metido una rama. Uy, qué duro. Imagínate, en el pecho. Y él todavía se quejaba porque estaba vivo y trataron de bajarlo. Pero cuando ya le sacaron esa rama del pecho. Le entró aire. Le entró aire y nomás lo pusieron en el piso, en el suelo. Y caminó. Y falleció. Tenía 19 años. Imagínate. Sí, mira, es una cosa, una de las cosas que a veces los jóvenes no entienden que la vida está prestada por los padres iniciales y parece que les estorbaran, pero que vuelan y necesariamente pasan esos accidentes para que uno tome conciencia de lo que puede pasar cuando uno anda a alta velocidad. Exacto. En todos los aspectos, ¿verdad? Ajá. Del muchacho. Del muchacho, sí, sí, sí. Del chocho, ajá. Entonces, y pues el chocho, el que llevaba la moto, este, él quedó así como en la carretera, pero como eran como las 3 de la mañana, creo. Ajá. Las 3 de la mañana, entonces él cayó en la carretera y luego pasó una rastra. Ajá, ajá, eso lo llevó. Y le deshizo la cabeza. No, eso, eso fue de verdad muy terrible, muy duro. Muy frustrante. No, 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 eso sí que yo no se lo deseo a nadie. Y estaba tan joven, él tenía 24 años. Y era bien buena persona, bien buena persona. Eran grandes amigos de mi hijo. Y mira que mi hijo quedó, pero muy, como muy afectado por eso. ¿Quién está ahí? Claro, sí, no te digo que salieron un grupo de 5, cada quien en su moto. Solo ese otro muchacho es que andaban dos en la misma moto, los dos que se murieron. Y entonces... Muy duro, muy duro, muy traumante. Muy duro, muy duro. Y mira que habían, habían intercambiado moto con mi hijo. Esos muchachos que se mataron. Entonces, mi hijo traía esa moto que corría demasiado. Entonces, en una gasolinera, se metieron ahí a intercambiar moto. Porque le dice este muchacho, el chocho, le dice a mi hijo, Ey, Paco, le dice, ¿por qué no intercambiamos moto? Le dice. Entonces, y le dice, Paco, no, pero es que tú corres mucho. Le dice, mejor la voy a llevar yo, porque a mí no me gusta correr. No, que dame esa, le dice. Dame esa. Está bien, le dice mi hijo, ¿verdad? Pero no vayas a correr mucho, porque ya te conozco, le dice. No, 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 le dice. Y luego, pues, intercambian moto. Y esa moto en la que ellos murieron, sí, que tenía una velocidad enorme. Y entonces, ellos se adelantaron, los dos de ellos que fallecieron, y mi hijo con nosotros se quedaron atrás en la gasolinera echando gas. Ajá. Y mira que cuando pasaron, como estaban, ellos quedaron ahí muertos, pues, en una, en una como curva, creo, algo así, era como curva. Y estaba bien oscuro, ahí no había luces. Entonces, ellos pasaron, y pues, no, no lo vieron. Hasta después que me dice, mi hijo llegó ahí a la casa y me dice, mami, no ha venido Dennis, me dice, con el chale. No, le dije yo, no han venido todavía, pero es que ellos salieron antes, me dice. Y quedamos de reunirnos acá en la casa. No, pero ellos no han venido. Y no sé, yo sentí como una corazonada. Sentí una corazonada y luego que, que mi hijo se regresó, no, me dijo, yo voy a ir a buscarlos. Me dijo, porque si ellos salieron antes, ellos tendrían que estar acá. Y se regresó, me dijo, a buscarlos. Y ya estaba el montón de gente ahí, ya estaba la policía. No, 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 eso fue triste, fue traumante. Horrible. Sí. Por eso, a mí, este, la velocidad a mí no me gusta. No me gusta. Wow. Es una gran tragedia que pasó. Y la verdad, eran unos muchachos buenas personas, pues. Calmados. Sí, sí, eran buenas personas. Y desde entonces ya todos los que quedaron, pues, mi hijo y los demás, ya vendieron las motos. Por eso que pasó. Ya quedaron como, con un trauma, ¿no? Y mi hijo, cada vez que ve una moto así, que la llevan así, que van manejando, ¿no, hombre? Sí, se recuerda. Sí, se recuerda y le entra como un nerviosismo, ¿no? Porque él, pues, quería mucho a sus amigos. Muy duro, esas historias reales, pues, que experiencias que uno las vive. No, yo, yo fui al lugar, pero como ya estaba rodeado así de la policía, ya no, no, no me dejaron ver solo de lejos. Lo estábamos viendo. Así que por eso, amigos y amigas y familiares, quienes vean este video, pues, es un consejo para todos, para los que les gusta manejar a alta velocidad, pues, no lo hagan. Siempre hay que manejar con precaución. Siempre encomendarnos a Dios cada vez que vamos a salir. Y, pues, cuando llegamos a la casa, dar gracias también a Dios, porque nos ha llevado sanitos y salvos a nuestra casa. Bueno, mira, ahí está otra reflexión. Sí. El caso de Javier, el de Garibaldi. Oh, sí. Este muchacho quedó muy mal desde que tuvo su accidente también. Ahí se fueron sus finanzas para abajo. Correcto. Y de ahí todo, todo se vino para abajo por ese accidente. En los gastos médicos. Sí. En todas las cirugías y todo lo que pasó. O sea, son cosas que, está cabrón. Y eso lo llevó al suicidio. Eso lo llevó, una cosa lo arrivió a otra y otra a otra. Sí. Y al final. Porque en ese accidente que él tuvo, ahí gastó sus ahorros que tenía. Exacto. Sí que no. La vida es muy bella y tenemos que amar nuestra vida y, pues, tratar de andar bien en esta vida para no cometer errores. No crearnos problemas nosotros mismos. Sí. Y con este video los dejo. Con esta reflexión los dejo. Y regresamos en el próximo video, si Dios así lo permite. Y regresamos en el próximo video, si Dios así lo haces, 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 si Dios así